Estas tres cosas no pueden faltar en la cena de Navidad o bien en nuestro cierre de año. ¿Qué tal amigas y amigos de Tutorando Ando? Este es un video extra con motivo del cierre de año 2023. En nuestra cultura, el tiempo de Navidad y el fin de año se convierte en una excelente oportunidad para hacer un balance de lo vivido durante este periodo de tiempo y proyectar algunas metas a futuro. Es por ello, por lo que en este video te quiero recomendar tres cosas que retomé del libro del Dr. César Lozano titulado Destellos. Estas tres cosas no pueden faltar en la cena de Navidad o bien en nuestro cierre de año. ¡Vamos a verlas! Punto número uno, el amor. Es la verdadera riqueza que podemos tener. Debe ser el platillo principal de nuestra cena. Amar y decirlo a la persona amada es disfrutar de ese extraordinario sentimiento sin exigir algo a cambio. Como lo señala la psiquiatra Marían Rojas Estapé, el ser humano necesita amar. Todas las personas estamos librando batallas en nuestra vida. Temas que nos preocupan, que nos quitan la paz. A veces son traumas que tenemos sin resolver, miedos, sensaciones de soledad y de ansiedad. Y el mejor antídoto al sufrimiento, al miedo y a la soledad es precisamente el amor. En la mesa de Nochebuena o en la espera de Año Nuevo debe haber amor en abundancia. Punto número dos, la alegría. Es el principal ingrediente que le da sabor a nuestras reuniones familiares y entre amigos. Es posible que por azares del destino, esa noche de Navidad o de Año Nuevo no esté a la mesa alguien a quien amamos y que por alguna u otra circunstancia se bajó del tren de nuestra vida y ahora nos acompaña desde otra dimensión. No estemos tristes. Recordemos con amor a quienes han trascendido y digámosle lo mucho que los amamos y nos hacen falta. Eudaimonía es la palabra griega que significa felicidad y según Aristóteles, la búsqueda de la felicidad es la finalidad de la vida. Punto número tres, el perdón. La cena de Navidad es el momento especial para tener el alma libre de rencores. Perdonemos y pidamos perdón por los errores cometidos. Si por algún motivo la persona que ofendimos no está a la mesa, puedes en silencio pensar en ella, pídele perdón por el daño que le hiciste. Si somos nosotros quienes debemos perdonar, hagámoslo. Liberemos a esa persona de la culpa, de aquello que nos hizo y sintamos a la vez la recompensa y la gracia de haber perdonado de corazón. El valor espiritual del perdón radica en que es un acto liberador que restaura las relaciones rotas. Al hacerlo, nos beneficiamos, nos liberamos del rencor y nos restaura la paz. Estas tres cosas son ingredientes mágicos que nos permiten empezar con energías renovadas, un nuevo ciclo de vida. Quizá el mundo seguirá igual o peor, pero tú y yo ya no seremos los mismos. Podremos enfrentar mejor cada reto que nos presente este 2024. Muy feliz Navidad y que tengan un extraordinario año 2024, amigas y amigos de Tutorando Ando. Un fuerte abrazo de corazón.